Todas las chicas tienen un dinerito Todas las chicas tienen un chavocito Todas las chicas tienen un chavocito Todas las chicas tienen un chavocito Dinero para mi madre ¡Buenos luchas los bravos! ¡Buenos luchas los bravos! Todas las chicas tienen un chavocito Dinero para mi madre ¡Buenos luchas los bravos! ¡Buenos luchas los bravos! ¡Buenos luchas los bravos! ¡Buenos luchas! ¡Buenos luchas! ¡Buenos luchas los bravos! ¡Buenos luchas los bravos! 2, 3, 2, 1 3, 2, 1 2, 1 2, 2, 1 1 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!